Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Con este riquito, con este riquito poder bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Con este riquito poder bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para cruzar ¡Suscríbete! 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 Que la gente de esa razón se dejará No te sigo, no te cambió No te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo Y yo soy Sonora Y en la reina No te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobre es venenosa Y no quiero ser la enola Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Baila, 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 Baila Baila, Felicia Baila, Felicia Baila, Felicia Y al ritmo de esta cumbia la mujer está bailando, al que se abrosco bailando, no le estoy mirando Compadre mire como ella mueve la cintura, se nota que se muera o le sobra esa bronzura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa lanza, esa huega, Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Comienza a mañar esa huega para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con mis manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la huega, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cácora, a San Caribbean, ¿cuándo la ves? Cácora, a San California, de la mente Cámara de la Cámara, ¿cómo la ves? No eran solos cumbias, del curso y al derecho y al derecho al revés al derecho al derechoujero Y a exactovalώky. Gracias por ver el video.